¿Cuál es tu acercamiento con ella? No, no, porque ella es sacuña mía. ¿Ok? Sí, tú sabes. ¿Ella es menor? Ella tiene 17 años. ¿En realidad qué es lo que pasó? Ella dice que yo no sé, que ella me agarran a mí, tú sabes, así, pero yo nunca tuve nada con ella. En verdad, nunca, nunca tuve nada con ella. Me quiera acusar de algo que yo no hice. ¿Tú tienes cómo demostrarlo? Yo sí, porque yo no tengo nada de eso, tú sabes, yo de eso no tengo nada. ¿Ella se ha casado otras veces? No, ella no se ha casado. O sea, ¿tú crees que es un daño que quieren hacer? Ella no se ha casado. ¿Viejo, un daño tú crees que te quieren hacer? Te quieren hacer como un daño sería, porque tú sabes, ella no se vea. ¿Quién te quiere hacer un daño? Digo yo, porque si ella quiere decir que yo estuve con ella y que yo estoy con ella. Los parientes dicen que tú la acusas permanentemente y que sí, que lo ha hecho. ¿Tú tienes eso? Sí. ¿Yo no tuve nada que ver con eso? ¿Verdad que yo nunca tuve nada que ver con eso? ¿De casa del sábado aquí? Del sábado creo que hice. ¿De dónde tú eres, viejo? De la Laguna de Córdoba. ¿Y los familiares que dicen contigo, han sentado a hablar contigo? No, no han hablado nada, yo me lo he dicho, tú sabes, yo me la dan así. ¿Y cómo tú te llamas? Rudy Manuel. Rudy, ¿por qué te acusan aquí entonces? Tú sabes, es un delito que yo no cometí, tú sabes, es una mujer noña. ¿Qué ha llamado tu nace a la autoridad? ¿Eh? ¿Qué ha llamado tu nace a la autoridad? Que me ayuden con eso, porque yo no soy culpable de eso. ¿Pero eres inocente? Yo soy inocente. ¿Cómo que no la ha tocado a ella? ¿No la ha tocado a ella? No, tú sabes que ella es amiga mía, tú sabes, cuñada. ¿Cómo yo lo puedo hacer una vaina así? ¿Entonces por qué es ese acercamiento contigo a CZR? ¿Y qué contaron en ella? No sé. ¿Y ella qué dice de eso? Ella no dice nada, porque yo no habíamos hablado con ella, ni nada, ni con nadie, ni con los papás de ellos, ninguno. ¿Rudy Manuel, qué es tu nombre? Rudy Manuel Maite Estaño. ¿De qué sector eres? Que no, yo no he tenido nada con ella. ¿De qué sector eres? ¿De qué sector eres? En la laguna, allá de Costa, en la que yo vivo. ¿De qué sector eres? ¡Gracias!